Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. De conformidad a la Ley Nº 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar, y en cumplimiento a la orden del Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, continúa apoyando el traslado vía marítima, fluvial y terrestre del material electoral, el cual será dirigido hacia los diferentes centros electorales y utilizados en las elecciones generales a realizarse el domingo 7 de noviembre de 2021. A través del Distrito Naval Caribe, se realizó el traslado vía marítimo del material electoral hasta las comunidades de Punta Gorda, Monkey Point, Polo de Desarrollo Daniel Guido y Río Indio Maíz, región autónoma de la Costa Caribe Sur. En cumplimiento al Plan de Apoyo a las Elecciones Nacionales, aprobado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, el Distrito Naval Caribe, con su fuerza y medio, apoyan el traslado del personal y material electoral a los diferentes centros de votación de la región autónoma de la Costa Caribe Sur y región autónoma de la Costa Caribe Norte, apoyando de esta manera el desarrollo de las elecciones. Asimismo, a través del destacamento militar norte, se realizó el traslado vía acuática y vía terrestre del material electoral hasta los municipios de Guaspán y Bilwe, región autónoma de la Costa Caribe Norte. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reafirma el apoyo al Consejo Supremo Electoral para la Seguridad y Transportación del Material Electoral, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.